... ... ... ... ... ... ... Y ellas le cuentan a los epálogos qué trabajo vamos a realizar con el enfermo. Por eso en las exploraciones es importante tener dos, tres fileteras para poder mirar el espíritu donde estamos. Entonces es por eso que es como una forma de sanar a los enfermos. Esa parte yo creo que conozco, esta de aquí. ¿Puerto me llamo? Es el labio de... Ve, nada. A ver, ¿cuándo es? A ver, ¿cuándo es? A ver, ¿cuándo es? En Genoa, sí, mira que le dije que era Genoa. Piedra del mantel. Genoa, dice. Para la corona de España y dos, para Nacional, para Cuadronovia, que toman los 63 indígenas que en esa oportunidad habíamos vivido. Y todos en radio de acción de un maestro.